Cuando yo así, paso por acá ¿Se debe estar arriba? Hacia arriba, así Si, hacia arriba No, 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 no Eres que estamos El bandido acá, esta parte Eres que La belleza Ah, no, ahí la luz Está acá Una belleza Listo, sigamos Aquí en esta parte se pone más Sí, aquí estamos A las curvas No, aquí la foto no, muy oscuro para las fotos Sí, aquí ya hay menos agüita Una belleza, observen ustedes la pared Es increíble La belleza La hermosura ¿Cuántos años la naturaleza? No, no, aquí no hay aquí Diezco Wow Aquí terminamos ya Son varias partes donde se compran fuertemente Y este es uno también Adiós Altyazı